Estas son algunas increíbles coincidencias entre Kim Loaiza, JD Pantoja, Nicole y Augusto Jiménez. Empezamos contándote que ambas parejitas se convirtieron en papás muy jóvenes, pues Kim tuvo a Kimita a los 21 y Nicki tiene la misma edad, así que será mamá de Zeus también a los 21. Ambas parejitas lideran el mundo digital, pues Kim y Nicole son las mujeres más seguidas de sus países en TikTok y JD y Augusto son un par de TikTokers muy populares tanto por guapos como por talentosos. Ambas parejitas se mudaron recientemente a Miami, Hooky Love por su nueva etapa profesional y por la escuela de Kimita y Nicki y Augusto para tener su propio hogar como familia. Cerramos con el gusto por los tatuajes, pues tanto JD como Augusto son fans de rayarse la piel, aunque Juan se fue al extremo con más de 50 tatuajes. Ahora cuéntame cuál de estas dos parejitas es tu fan.